Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 24 de enero del 2024. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 1, 9, 7, 4, serie 0, 0, 7. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.